¡Mamita! ¡Mamá, déjame cantar que si mañana yo muero! ¡Volando camino al cielo la gallina quiero llevar! ¡Linda mi lucha subiana que me brinda la alegría de cantar en su ventana, mamita mía! ¡Mamá, déjame cantar que si mañana yo muero! ¡Volando camino al cielo la gallina quiero llevar! ¡Mamá, déjame cantar que ya suenan las campanas y puede ser que mañana ya no te pueda alegrar! ¡Mamá, déjame cantar, déjame decir mis versos que quiero vaciar la gallina por todo el universo! ¡Linda mi lucha subiana que me brinda la alegría de cantar en su ventana, mamita mía! ¡Mamá, déjame cantar que si mañana yo muero! ¡Volando camino al cielo la gallina quiero llevar! ¡Linda mi lucha subiana que me brinda la alegría de cantar en su ventana, mamita mía! ¡Mamá, déjame cantar que si mañana yo muero! ¡Linda mi lucha subiana que me brinda la alegría de cantar en su ventana, mamita mía! ¡Linda mi lucha subiana que me brinda la alegría de cantar en su ventana, mamita mía! ¡Mamá, déjame cantar que si mañana yo muero! ¡Volando camino al cielo la gallina quiero llevar! ¡Mamá, déjame cantar que puede ser que mañana por mi doble en la campana si me tengáis que llorar! ¡Mamá, yo tengo el honor que me pariste gaisera, maracuyá barrandera con alma de trovador!